Pues vamos a seguir hablando de la cultura azteca en la que habíamos comentado que es bien interesante ir analizando todos los personajes de la cultura azteca del panteón de dioses azteca. Y pues ahora queríamos hablar de Xoloscuincle. Xoloscuincle que es el hermano gemelo de Quetzalcóatl en la cultura azteca y que va a traer este pues en cierta forma un aprendizaje. Fíjense que esta es la razón por la que en toda esa cosmogonía náhuatl el hermano gemelo de Quetzalcóatl recibe el nombre Xoloscuincle. Es una deidad representada por un predio, precisamente el Xoloscuincle que es la principal representación de este animal y de esta deidad en la que está relacionada tanto los muertos, la muerte, el movimiento, la oscuridad entre sus características. Y aquí fíjense que Quetzalcóatl va a, ya habíamos comentado de él, ahorita lo estamos retomando, no porque vamos a hablar de Quetzalcóatl sino por esa situación gemelar que tiene. Ya habíamos visto que Quetzalcóatl, esta deidad es de origen que se remonta pues de una cultura desde los toltecas y que representaba toda esa dualidad, tanto las condiciones físicas del hombre, por tanto por su cuerpo, su cuerpo de serpiente y esa parte espiritual que va a representar que son las plumas. Cuando nosotros queremos meter en este mito de Xoloscuincle y que nos va a atraer pues cuestiones de la cosmogonía, fíjense que Xoloscuincle en agua va a representar la estrella de la tarde. Xoloscuincle representa como una representación vespertina y que es Tlahuasca, patecuitle, mientras que en el que es Alcuad, él es la estrella de la mañana. Son dos conceptos por los cuales se asemeja esa situación gemelar y que va a ir marcando. Este Xoloscuincle está estudiado pues principalmente está documentado en los códices y que va a atraer en cierta forma toda esa situación en la que nosotros pues vamos a ir viendo en diferentes ocasiones cómo se va haciendo este dios, un dios perro. Contrario pues a todas esas creencias generalizadas que van señalando que los perros eran pues un animal común entre los pobladores, estos animales eran un alimento sagrado que se consumía específicamente en las ceremonias en la época prehispánica, los perros ocupaban pues un lugar destacado tanto en la vida de los antiguos pobladores no solamente se trataba de un perro, de un animal de compañía presente pues en su vida cotidiana con la cual pues iba formando en cierta forma relaciones estrechas y una convivencia un poquito similar a la que hoy en día mantenemos con esta especie como ahora la usamos como mascotas ¿verdad? sino que dicho animal era una figura muy muy importante en la cosmogonía de algunos pueblos mesoamericanos. Existen diferentes tipos de perros nativos en los pueblos náhuatl pero entre los que se destacaban era la presencia del Xoloscuincle también llamado perros pelones que se caracterizaban porque en su piel era suave, escasa de pelo, con el hocico un poquito puntiagudo, sus orejas grandes y su temperatura corporal pues muy alta. Una de las facultades más importantes que se le atribuye pues a este tipo de perro era la capacidad de llevar las almas hacia el inframundo, es decir, de los investigadores Patrick Jogson, se trata acerca de este perro como un psicopompo pues se encaminaba al muerto hacia el destino final. Esta era pues una de las razones por las que se iba en cierta forma formando parte de la sustancia, la sustancia de todos esos rituales mortorios de los pueblos náhuatl. Tras el fallecimiento se ponía en marcha pues todo un complejo y extenso ritual entre las muchas otras cosas, entre las acciones que se hacían, incluía pues el sacrificio de un perro. Generalmente se sacrificaba al perro que había acompañado al difunto, pues difunto durante su existencia pues se pensaba que el animal lo iba a guiar con amor por todos los difíciles caminos del inframundo, particularmente ayudando a cruzar los ríos, los abismos. Se creía que los perros de pelaje, bermejo, eran los únicos que podían hacer pues dichas tareas, que se limitaban a través del río o que acompañaban al difunto en todo su recorrido por todo el micla. El desempeño del psicopompo del perro es claro, más allá de la existencia del fuego de la vida que lleva pues un poquito al alma, tanto de los difuntos, hacia la otra luminosidad que se encontraba al final, la de un nuevo amanecer en el este o el acromatismo letal de Aztlán. Recordarán el origen que explicaban todas esas situaciones, todas esas investigaciones que se hacían y que van a ir pues hablando al contrario de las creencias que en cierta forma eran generales, que los perros tenían un alimento común, tanto en los pobladores. Estos animales eran un alimento sagrado que se consumía en las ceremonias, especialmente en las que generalmente los perros eran sacrificados por medio de extracción de su corazón. Aquí va a ir marcando ciertas cosas. Dicen que en ocasiones en estos rituales los perros sustituían al hombre. De acuerdo con las investigadoras, historiadoras y académicas mexicanas Mercedes de la Garza, la sustitución en cuestión de poner al perro en lugar del hombre, en estos sacrificios se debe a que es el animal por excelencia del hombre y por lo tanto, él puede representar ante los dioses al hombre. Según las explicaciones y las investigaciones que se han hecho, la investigadora, el nombre de este animal proviene de la palabra Xolo, cuyo significado en el dialecto náhuatl es la deformidad, monstruosidad, monstruo, que significa esto. Este vocablo está relacionado pues tanto con las características físicas o personas que eran consideradas en determinado momento anormales, como las personas que son, se puede decir, pues jorobadas, de estatura bajita, inclusive a los gemelos. Esta es una de las razones por la que la cosmogonía náhuatl, el hermano gemelo de Quetzalcóatl, recibe el nombre de Xolocotl, que es una deidad que representa la figura de un perro, precisamente el solo escuincle, que es la principal representación animal de esta deidad en la que se va, pues, en cierta forma relacionando con la muerte, con los movimientos, con la oscuridad, con la doble e ilinframundo. Toda esta oscuridad o lo doble en el inframundo, es decir, ideal, las ideas que estaban relacionadas con la oposición de Quetzalcóatl. Asimismo, Xolocotl era considerado el dios del juego, de la pelota, patrón de los brujos que se le vincula tanto con el fuego y su creación. Junto con Quetzalcóatl y Xolocotl, son Tlahuascapatecuitli, que es la representación pernozónificada de Venus. Xolocotl es la estrella de la tarde, representa lo vesperpino, y Tlahuascapatecuitli, mientras que Quetzalcóatl es la estrella de la mañana, como mencionamos anteriormente, esta representación de esta deidad, que se encuentra principalmente, pues, en diversos códices de origen prehispánico. Tal es el caso del Código Vaticano, el Código Tellariano, Ramesis, el Código Borgia y el Código Borbonico, entre otros. Ahí se habla del solo espuincle y de todas estas características, tanto de Quetzalcóatl como de su hermano gemelo. Toda esta situación en los dichos códices, Xolocotl lleva atributos de Quetzalcóatl y es representado como el Xoloscuincle. Contrario, pues, a la labor de Quetzalcóatl, aquí se va a ir como vinculando, vinculando ciertos surgimientos o salidas del planeta del Sol, del astro del Sol. En algunos códices coincide con la representación de Xolotl como el responsable de conducir al Sol hacia el inframundo, es decir, acompañarlo en su recorrido cotidiano por todo el reino de la muerte y esta deidad sobre el Xolotl se relaciona estrechamente con los atributos, pues, otorgados, otorgados por los nahuas, los Xoloscuincles, para que acompañen, ayude, tanto a sus amos en los caminos y los obstáculos rumbo al mitla. Este perro que simboliza religiosamente, pues, más que una deidad astral, también tiene otras varias situaciones en cuestión de su significado que se llegan estrechamente a relacionar con el hombre, ya que fue considerado desde el compañero que lo sustituye ante los dioses que habíamos comentado de los sacrificios, que en lugar de sacrificar hombres, pues, se sacrificaban a los perros y que ellos eran los que iban a representar al hombre. Todo esto que va a llevar a su destino final hasta el antepasado y el héroe cultural que le va a ir dando el fuego solar o la civilización en todos los conceptos. Es decir, el perro es de origen del hombre en su cuestión de representarlo. En su vida cotidiana, en su muerte, explicado de la garza en su texto. El perro como un símbolo religioso que va a estar entre tanto los mayas como los aztecas y los náhuatl. Fíjense que algo que habíamos comentado en algunas ocasiones, esta relación, recuerdan de lo que a veces agarran vocablos, por ejemplo, los solos, esa forma de vestirse de la gente que está en las orillas de Estados Unidos, está relacionado con todo lo que es el solo escuincle. Vamos a ir marcando, fíjense que les había yo puesto un mural que está en el Panteón San Sebastián. A ver si mañana les traigo bien la foto. Un mural que está espectacular es el solo escuincle, donde va entrando en un túnel que es el mitla, que es el inframundo. Y que esta situación son esos guías espirituales que van a atraer. Fíjense que la palabra solo escuincle, que ya les habíamos comentado, del náhuatl, que es el gemelo de Quetzalcóatl. ¿Qué quiere decir esos monstruos? Esa gente se extraña, así que habíamos hablado de que tenía similitud con la gente que tiene algún defecto físico. Es esta relación que tiene con el solo escuincle. Hay cosas muy interesantes. Fíjense que este animal es de una, tienen pedir, pues actualmente, porque todavía existe, existe ese animal, está cotizado. Hay perros que valen a veces hasta 30 mil pesos. Según, pues las condiciones en lo que haya intervenido en su vida que haya tenido ese perro, es como va a ir subiendo, pues, las características de ese animal. Aquí, todas las tradiciones, todos los rituales a niveles religiosos, y cuando interviene este perro, que esta es la particular de él. Fíjense que cuando hablamos del solo escuincle aquí en México, era como considerado tan sagrado. Dicen que fue cuando los españoles llegaron a lo que se le conoce como el México en 1519, cuando el perro comienza a ser perseguido, imaginado por la religión católica, especialmente en las ciudades. Esto se debe a que estos perros pelones eran los favoritos para hacer todas esas ceremonias, todos esos rituales, y entonces los españoles, pues, los empezaron a atacar, extinguir. ¿Por qué los solos no tienen pelo? Dicen que a diferencia de los mamíferos comunes y corrientes, el solo escuincle se quedó en estado embrionario, o sea, en una capa de piel muy delgada, no diferenciada, en la que no se desarrollaron los folículos pilosos, ni las glándulas sebáceas, por eso es que no tiene pelo y suda, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ir viendo esa característica, por qué tiene esa imagen, por qué no tiene pelo, por qué lo hace tan especial esa característica. Dicen que los mexicas creían que el solo escuincle no solamente era valorado en ese mundo espiritual, sino también cuando estaba vivo, pues, era asociado al hermano gemelo de Quetzalcóatl, a Xolotl, el dios de la muerte, con el cual debían ser, pues, ellos bondadosos, si querían gozar de la muerte agradecida y sin sufrimientos, por eso trataban bien a este perro. Fíjense que esta característica de estos perros, por lo regular siempre están sacando la lengua, es debido a que el solo escuincle carece de ese pelo y que es compensado para mediar su temperatura corporal, por ello es que casi siempre tienen la lengua afuera del hocico, por eso hacen, porque por medio de sacar la lengua se refrescan, porque ya habíamos quedado que ellos no tienen glándulas para producir toda esa sudoración y poder templar su temperatura. Fíjense que, ¿qué era lo que comía los cuincles? Los hambrientos colonos españoles se alimentaron del solo escuincle y lo pusieron al borde de la extinción, junto con los pavos, los solos, fueron uno de los pocos animales domesticados que comían los antiguos mesoamericanos, o sea, los náhuatl, pero aquí cuando llegaron los españoles, totalmente, casi estuvo a punto de extinguirse. Ahora que es Día de los Muertos, su importancia que es mencionarlo, pues ese es para los pueblos prehispánicos, especialmente para los mexicas, pues como ellos pensaban que al morir una persona, uno de los caninos era sacrificado para ayudar a cruzar el río, que se llamaba Apanohuacabui, el perro debía descubrir al difunto y era digno para ayudarlo. Eran creencias que se tenían, pero fíjense que aún en la actualidad, que todas ellas se han convertido en leyendas. El solo escuincle tiene una duración entre 12 y 20 horas al día de sueño, duerme bastante. Algunos de los factores que influyen en la hora de sueño es su edad, el nivel de actividad que tenga, o el estilo de vida también que esté haciendo y que le va a dar que la esperanza de vida que va desde los 12 hasta los 14 años, que va a ser una especie antigua. Es difícil que presente problemas de salud congénitos, como otras razas. Por ejemplo, el Dante, el perro aparece en Coco, es el primer solo escuincle al aparecer en una película animada. ¿Se acuerdan de la película Coco? Vamos a hablar también de ella, que pues ya es todo un clásico tener este tipo de aportación a nivel de nuestras tradiciones. Pero pues le quise yo mencionar Dante, que es el nombre del perro en la película Coco y que es por primera vez que aparece en una película animada. Esta cultura que veneraba el solo escuincle, que es la cultura azteca, según las creencias, el perro solo escuincle había sido criado por el dios para proteger a los vivos y guiar tanto sus almas de muertos a través de los peligrosos inframundos que llegaba al Mitla. Con una historia de más de 3.500 años, este perro solo escuincle desempeña un papel importantísimo en toda la vida precolombina. Y que aquí está. Fíjense que aquí yo les comentaba de toda esta situación en la que nosotros actualmente todavía tenemos esta raza de perros que nos podríamos preguntar pues donde se encuentran los solo escuincles en México en la actualidad. Fíjense que esta raza está en el estado de Colima. Se estima que más de 3.000 años es natural de México, especialmente en el estado de Colima y en base a varias investigaciones se considera que el solo escuincle tiene más de 7.000 años de antigüedad. Nomás para que conozcamos un poquito pues más de lo que hace esta raza de perros y que todavía existen. Esta raza que es muy especial, muy cuidada, una de las cuestiones en su alimentación, a diferencia de otros cuidados del solo escuincle, come como cualquier otra raza de perros, pero es decir comida un poquito húmeda como las croquetas, por ejemplo. Aquí esta situación que vamos viendo de este perro que a pesar de su antigüedad, este es solo escuincle que es una raza canina altamente inteligente. Sus perros son astutos, aprenden con mucha facilidad lo que los hace adecuados para actividades como el adiestramiento, la obediencia, los deportes, en especial los deportes caninos. ¿Qué hacen todos estos solos escuincles? Es decir, son venerados desde la época prehispánica, como comentamos, por ser los guardianes espirituales de los fallecidos y por criar aparentemente pues hasta a través de todo este mitla que es muy muy importante. Al cabo de decirles que el día primero de mayo el diputado Jaime Baltierra García promueve una iniciativa para declarar que el primero de mayo de cada año como el día nacional del solo escuincle y por ser emblemático en las culturas, en las tradiciones arraigadas pues en México y que este podríamos decir es fácil adquirir un animal de estas cosas pues la necesidad para tener un solo escuincle las cosas que hay que tener en cuenta antes de adoptar es decir, ver las necesidades van a estar varios cuidados en cuestión de su piel tiene que satisfacer sus necesidades en cuestión de ejercicio debe alentarse a que socialice que esté en contacto con el ser humano salta mucho y muy alto así que se debe tener cuidado pues con patios y con jardines aparte de que ladra mucho debe de tenerlo adentro la mayor parte del tiempo porque el sol pues le afecta porque recuerden que no tiene este perro este pelo y que aquí este estos animales pues son se les necesita cuidar mucho pero no nomás a ellos recuerden que es a todos los animales pero ahorita porque estamos hablando de lo que se debe de saber pues acerca de este de este perro y que tiene tiene las características espirituales eso es lo principal de este animal esa comunión que tiene con el hombre con los dioses con la muerte y que es tan pues tan querido por el mexicano sí que al grado que cuando decimos niño también les decimos este escuincles en agua también se les puede mencionar así de tan querido que es este animal ahora el día de los muertos pues tenemos que tener un tributo un tributo hacia su imagen y que bueno que en la actualidad pues se está tomando las medidas necesarias para que no se extinga este animal para que no se este se hagan contrabando se maten o se lastime esta raza nos quedamos hasta aquí espero pues les haya gustado eso hay también muchas leyendas acerca del solo escuincle y en especial pues que mejor que ahora el día de los muertos pudiéramos tener aunque sea una foto aunque sea en papel de este animalito y contarle a los niños contarle a los niños que existe en el mundo un perrito que no tiene pelo y que es el que es el encargado de cuando los muertos mueren siempre hay la leyenda de que antes de atravesar el río estén nuestros perritos que queremos mucho nos están esperando para ayudarnos a pasar a esos ríos según las leyendas náhuatl pasen una buena tarde y esto ha sido todo por hoy y pues ya se acerca el día de los muertos entonces ya hay que ir preparando todas nuestras ofrendas hay que ir preparando todos nuestros rituales hay que irnos preparando nuestro rupaje para andar de catrinas que ese es uno de otros de los símbolos y tradiciones que tiene México que pasen una bella tarde y esto ha sido todo por hoy que salen de los míos así é E y